¿Has perdido la creatividad? ¿Sientes el aliento de tu jefe en la nuca? ¿Que han empicado las ventas y no se te ocurre ninguna promoción para evitarlo? Atento, este es tu vídeo. Pues sí, así es. Y os voy a hablar hoy del milagro del euro. Bueno, del milagro del euro. De la campaña del euro que parece que ahora vemos por todas partes. El caso es que de hace unos meses hasta ahora yo creo que fue 100 montaditos los que comenzaron hace ya casi un año con su campaña de Euromanía. Esto se ha ido propagando como si fuese un virus y no sé si es porque la campaña en realidad mola. O sea, tener cosas a un euro o por la falta de creatividad de los marketinianos que nos copiamos las promociones los unos a los otros. Pero el caso es que cada vez veo más campañas de cosas a un euro. Cualquier cosa sirve. Cualquier producto que tengas parece que si haces una promoción a un euro se van a disparar las ventas. O al menos eso podríamos entender si nos damos un paseo por Madrid, por Murcia, por cualquier ciudad y nos fijamos en las innumerables campañas que nos bombardean a los consumidores. Entonces si queréis lo vamos a ver ahora un ejemplo de lo que estamos comentando. Y comenzamos con McDonald's que pierde 10 puestos en lista esta semana. Burger King, el otro rey de las hamburguesas, no podía ser menos con su correspondiente campaña a un euro. Rodilla. Nebraska. Con jarra de cerveza, un euro más. Y bien a Capellanes y sus gran salmorejo cordobés. Como no, cuídate por solo un euro. Y de nuevo rodilla. Un euro, cuatro croquetas. El bar de Manolo. Y el museo del jamón que ataca por partida doble. Por solo un euro más, acompaña lo que quieras con una tapa de migas. Y te lo comerías todo, 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 todo. Si no te lo comerías todo, puedes elegir solo medio por un euro. Y la panadería de mi barrio, dos por un euro. Todo el mundo se monta a la moda del euro. Los magníficos yogures de la finca Cantarranas. Pan & Company también se subió al carro. Y aquí encontramos una mutación de la campaña. Esta vez son nuestros amigos pakistanis. Oferta de kebab a dos euros. Con ojitos incluidos. Ahora, si pensábamos que todas estas ofertas de un euro eran solo en comida o en bebida, estábamos muy equivocados. Aquí tenemos la oferta de más visión. Y llegamos al top one de la semana y sin lugar a duda mi preferido. De la mano de Toyota, que está que lo rompe, se sube al carro del euro y nos deja esta mega oferta. Equipamiento de todo tu vehículo por solo un euro. Ver para creer, señores. Ver para creer. Ya lo has visto. Si andas corto de ideas, montate una campaña promocionando algo a un euro. Probablemente no sea muy original, pero por supuesto que estás a la moda. Suerte. Hasta luego. Provecho. 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 Provecho.